Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio De lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo 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 ¿Qué hay a decir? No se va tan formal, Fran. Yo sé que no se acostumbran, pero no aguantamos. Bueno, Francisco me viene tirando onda hace montón, ¿o no? Yo. Ay, somos así medio de lo que creía. No, para, para. ¿Te parece que tenemos que hablar? Eh, no, no, no. Hace falta que hablemos. No. Laura. Ay, déjala, Fran. Seguro que se enojó porque me dijo que me iba a presentar a su novio y yo me adelanté. Lola, escúchame. Eso es lo que quería, Fran, escucharte. Pero si esperabas hasta que te decidiera, podían pasar 50 años más, más o menos. Ahora, decime, ¿cuándo te empezó a buscar? Porque yo empecé a dudar cuando pasó lo de la matriz. Después vino lo del bar. Después me defendiste de Blas y después me dijiste que vas a concretar todo cuando esté bien con Laura. Y ahora con Laura estoy más que bien, ¿entendés? Así que me dije, ¿para qué esperar? No, 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 para. ¿Para qué ha habido un malentendido? Uy, timbre, timbre. Bueno, eh, si querés tranquilidad vas a tener que esperar hasta el próximo reunión porque en la geografía es un reloj con patas. Chau. Seguro. ¡Cate! Bustamante, estos inspectores pretenden cerrar el colegio. No solamente no voy a mover un dedo, sino que me voy a ocupar de que no lo habiliten nunca más. Bustamante, si cierran el colegio, el prestigio de la elite quedaría por el piso. Ah, sí, eso es cierto, lamentablemente, pero tal vez... ¿Tal vez qué? Tal vez podríamos pensar en alguna otra alternativa. Lo escucho. Si la comisión directiva accede a venderme el 51% de las acciones, tal vez yo podría hacer algo. Si me ayuda, Echamendi, lo mantengo en su puesto. Todo va a quedar casi como siempre. Despavílese, Echamendi. ¿No se da cuenta lo grave que sería que los hombres más poderosos del país se digan cuenta que el colegio al que mandan a sus hijos fue clausurado por no cumplir con las más mínimas normas de seguridad e higiene? Bueno, está bien, está bien. Bueno, entonces quiero los papeles firmados para mañana mismo a la mañana antes del mediodía, ni un minuto más, porque si no, no voy a poder seguir reteniendo la acción de los inspectores municipales. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo, Echamendi, no? Sí, sí, perfectamente, señor Gutamante. Hasta mañana, entonces. Hoy me convertí en demonios, me han echado de la tierra, quiero estar entre tu cuerpo aunque conozca el infierno. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón aunque mi bala te hiere y deba salvarte yo. Abreciarte hasta perderme, que el silencio se quede lejos. Quiero quedarme para cosas buenas. Tengo que darme para cosas buenas. Tengo que darme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Tengo que darme para cosas buenas. Tengo que darme para cosas buenas. Hoy quiero tomar fronteras, avanzar hasta tu pie, quedarme para cosas buenas, para cosas que yo sé bien. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala, mi bala te hiere y deba salvarte yo. Ay, esas son geniales. Encima el tema que eligieron es súper copado. ¿Lo conoces? Ay, obvio, pa, es de R. Güell. ¿R qué? Mirá, todos los chicos de mi alma mueren por esta ganda. Tendrías que conocerlos. Seguro los contratarías ellos también. ¿Y qué te parece ella? Ella, ella es una diosa total. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Tengo quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Tengo quedarme para cosas buenas. Tengo quedarme para cosas buenas. Buenas. Bravo, bravo. Soberbia, única. Gracias. Ay, qué bella esta nena. Bueno, y también hay que agradecer a los chicos que estuvieron estupendos. Todas las referencias que me han dado han quedado cortas. Ay, ¿y entonces? Bueno, mañana viajo a Broadway. Voy a preparar la agenda. Si el show sale, le puedo asegurar, Sonia, que usted es la única que queda en carrera para ocupar el puesto. ¿Ok? Se cumplió mi sueño. Bueno, 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 mamá, pero nosotros tenemos que volver al colegio porque tu sueño se va a convertir en nuestra pesadilla. Vamos, chicos. Vayan, vayan, vayan. Escondidito, que nadie los vea. Ay, qué torpes que sos. No, no, vayan, fuera. Los aplausos son para mí, chico. Los aplausos son para mí. Ay, Flam, por favor, explícame, ¿qué pasó? Te juro, no entiendo nada. Se me quise una pesadilla. Esta hermana se ha confundido. Creí que estoy enamorada de ella. Se ha ido dando rosca sola y se ha alargado. Pero vos no le explicaste cómo eran las cosas. Entendé, pero no pude. Estaba tan entusiasmada. Ven, al fin estuve esquivándola porque sentía que tenía que hablar primero con vos. Trame que decir la verdad. No. No, Fran, si mi hermana se entera de esto, se mata, ¿entendés? Vá, viste la ilusionada que estaba, ¿no? Pero está equivocada de punta a punta. Le tenemos que explicar que nos queremos y listo. No, Fran, eso la va a destruir, ¿entendés? Y también va a destruir mi relación de hermana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé, no sé, no sé, pero cualquier cosa mientras no se deciden es que nosotros estamos juntos. Bueno, vayan preparando los pasaportes porque acá a Broadway con Sonia, ¿eh? ¡Paul Bustamante en concert! ¿Cómo te suena, bien? Patético. Además, para llevarle la bolita a mi vieja no necesitas cambiarte el nombre. Manuel, vos irías y te contratan. La verdad es que no quisiera perder otro año de colegio. Además, yo creo que Airway tendría que ganarse su lugar acá y afianzarse bien para después salir a conquistar el mundo entero. Sí, sí, tenés razón. A veces, a veces. Te prometí que íbamos a hablar cuando termine la función y, bueno, la función ya terminó. Sí. Me voy a cambiar para estar un poquito más cómoda. Esperarme en el cuarto que las chicas todavía están mirándote, ¿sí? Ok. Ay, mi cara está muy linda. Bueno, bueno. La verdad es que me conmueve mucho todo lo que estoy haciendo. ¿Hay para mí? Por supuesto. Manuel, ¿qué estás revisando a mi copa? Eh, buscando. ¿Buscando? ¿Buscando qué? ¿Qué? A ver. El collar. ¿Qué collar? Eh, ¿qué te regaló Blas? No, no me pongas esa carita porque no te la crees ni tú. Yo mismo escuché cuando te regaló el collar. Yo mismo vi cómo lo aceptaste. Dijiste que era hermoso y era divino. Y no me lo vas a negar porque yo lo vi, lo vi con mis ojitos. ¿De qué te ríes? Nada. Manuel, no me digas que estuviste mal todo este tiempo por eso. ¿Qué te parece poco? Ven, vení que tenés fralos. Ay, 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 soy el hombre más feliz de la tierra. Tengo el trabajo que siempre quise, pero por sobre todas las cosas tengo a mi hija y a la mujer que amo. Bueno, bueno, para no seas tan solemne. ¿Cómo? Ay, Pili, por favor. Por favor, es un momento importante para la familia. Sí, ma, ya sé, pero los discursos en paz son iguales para retar a cuarto año y para hacerme un mimo. Y bueno. Ahora me retás vos a mí. No, no, no soy la única. ¿Cómo no? Por los inspectores municipales se pongan una cara de acá. ¿Vos crees que van a tomar medidas contra el colegio? No, no creo. Yo creo que Chamendi lo está manejando muy bien. Ay, sí, lo reciben si casi ya hay problemas. Sí, bueno, pero eso no es lo importante. Lo más importante es que a pesar de esta crisis hemos salido fortalecidos y eso es lo que más me importa. Quiero que sepas que tu madre me apoyó en esta crisis y me hizo sentir todo su amor. En estos momentos es cuando uno se da cuenta que lo más importante que tiene es la familia. No te entiendo. Me acabas de decir que Joe fue un éxito. Que los productores, los periodistas, todos estaban contentos y vos tenés esa cara de perro. ¿De si me tengo cara de perro o tengo cara de tarada yo? ¿Por qué lo decís? Por lo de Iván. Iván, ¿vos te das cuenta que casi me entrego un pie y que me mintió? Bueno, te mintió y vos caíste casi. No, siempre me pasa eso. El año pasado fue Pablo. Este año lo enfermo de Iván. Llego que viene me voy a comer el verso del amiguito gay que no se define. Esas cosas pasan. No, ¿sabés qué? Me encantaría hacer un asesinato en masa. No, no, no exageres. No, sí, bueno, está bien. Me conformo con matar a Iván y al enfermo del amigo, ese de Ramiro. Y si me queda tiempo a Pablo, porque en realidad todos los hombres son iguales. No, no, mi marquita es de la excepción. No, Luján, todos son iguales. Vas a ver que Marcos va a terminar mostrándole el hacha. Todos son iguales. Chopi, Chopi, levantaste. Dándate que te quiero presentar a la persona que más amo en el mundo. Chopi, él es Manuel. Manuel, él es Chopi. Mostré tu collar nuevo a ver si le gusta. ¿Te gusta? ¿Qué significa esto? Prometí guardar el secreto, pero no me gusta. Y bueno, te mostré el Chopi para sacarte todas esas ideas raras que tenés en la cabeza. Dame un beso, mi amor. Dame un beso. El collar era para Chopi. O sea que... Que ese matambre es el secreto que tenías con Blas, ¿no? Perdón, ¿de dónde salió? Toma, tenelo. Lo tenemos como mascota con algunos chicos del cole. Bueno, el milico lo encontró, lo mandó a matar y Blas lo salvó. Entonces él nos ayudó a mantener el secreto. O sea que... ...gracias a esto... ...estuve Blas... ...otra vez. Manuel, ¿qué decís? Por favor. ¿Blas, y yo qué? Lo que pasa es que me revienta que no me haya dicho el secreto. Y también me molesta mucho lo de tu relación con Blas. ¿Mi relación con...? Manuel, no digas eso. Blas y yo no tenemos ninguna relación. Bueno, entonces no quiero que lo hables nunca más. No quiero ni verte cerca de ese tipo. Tienes que elegir, ¿no? ¿Es él o soy yo? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de ser el amor. Por fin, bebé, ¿me acompañás al colegio? No, no puedo, no. No porque Franco me dejó un montón de papeles y además iré al banco tempranito, ¿viste? Dale, cosita, que voy a estar sola toda la mañana y tengo miedo de extrañarte. Mirá. ¿Por qué no hablamos sobre eso? ¿De qué? Sobre nuestra relación. ¿Qué relación? ¿Cómo? ¿Cómo qué relación? Sí, ¿a qué te referís? No entiendo. ¿Por qué te causas gracia? ¿Te pensé que estuviera haciendo un chiste? Pero te quedaste en el pasado, mi vida. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación. Ah, no. Ah, no. ¿Y lo de anoche cómo se llama eso? No sé. Ay, mi amor, no hace falta poner ningún nombre. Vos me gustás. Yo te gusto. La pasamos bien. No es necesario que por eso nos vayamos a casar. No, no. Ni tampoco. No. Nos separamos, ¿no? Podemos pasar un nuevo momento juntos. ¿No te parece? No me vas a buscar el bolsito. Cosita, sos un divino. Aunque te hayas quedado en el pasado. Llego. Dale. Podés ponerte todo el tapaujeras que quieras, pero se nota de acá a Luján que vos estás mal. Bueno, chicas, que no me gusta estar peleada con Manuel. Mira, tu novio será un bombón y todo lo que quieras, pero no me va que no te deja tener amigos. Yo puedo tener amigos, pero justamente mi amigo es Blas y a Manuel no le gusta. Bueno, y yo estoy de acuerdo con Manuel. Porque vos podrás decir que Blas es divino y lo que quieras, pero a mí no me cabe. ¿Qué querés que te diga? Chica, le juro que Blas recambió, en serio. Por eso no sé qué hacer. Bueno, vamos. Todo el mundo al aula. Rápido. En silencio, por favor. Blas. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, claro. Manuel no quiere que esté cerca tuyo, ni siquiera como a Mila. ¿Y vos qué querés? Yo quiero que no te enojes ni te la agarres con él. No, no me enojo. ¿En serio? Sí, sí, aunque me dé un poquito de lástima, en realidad. En realidad yo no quiero que nos separemos. Pero bueno, voy a respetar tu decisión, está todo bien. Gracias. Bueno, 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 bueno. Andá para el aula a ver si te tengo que poner un tarde todavía. Mexicano basura. Buen día, mi amor. Ay, ¿qué te pasa? Ay, yo entiendo, no me querés besar porque hay gente mirando. Pero un regalito podés aceptar, ¿no? A ver, perdón. Ahí está. Patricio Rey, ¿te gustaba? Sí, sí, muy lindo. ¿Ya te pasa algo? Estás medio cortadita. Yo tengo algo que decirte. Pero no te va a gustar. Soy de las personas que piensan que hay que decir la verdad por más valorosa que sea. ¿Qué pasa? Pasa que, mira, no entiendo qué te ha hecho pensar que dio gusto de vos. Todo lo que me venís diciendo forma parte de un gran malentendido. Me pareces una chica muy buena, pero... No puedo pensar en vos como otra cosa que amigos. Loli, decime algo. ¿Qué querés que te diga, Francisco? ¿Qué querés que te diga? ¿Que sos un turro? ¿Que sos la peor basura del universo? ¿Eso creés que te diga? Encima me hiciste el entra y yo te creí. Y no te quiero borrar nunca más en la vida. Loli, esperá. Loli. Pablo. Qué bueno que te encuentro. ¿Qué haces acá, papá? Tengo una reunión con... Echame en líquido. ¿Qué? ¿Qué? La familia de Bustamante es la socia mayoritaria de L.I. Wey School. Hicimos un acuerdo de partes y me cedieron el 51% de las acciones del colegio. ¿En serio? Buenísimo. Puedo romper todo. Ahora tengo el camino libre. No, no, Pablo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No quiero que se entere nadie. Ni siquiera Lunof. Todos van a mantenerse en sus cargos por ahora. Es un secreto entre la comisión y yo y ahora vos, naturalmente. ¿Qué sigue ahora? Ya te vas a enterar. Por ahora, boca que usa. Por sugerencia de la comisión directiva, este año se va a formar un centro de estudiantes. Así que usted va a ser el encargado de llamar a elecciones, ¿eh? Perdón, no lo entiendo, Echamendi. ¿Qué es lo que no entiende, Lunof? Es una idea muy simple. Usted llama a elecciones, se presentan los candidatos, los alumnos votan y el más votado es el presidente. Me permito recordarle que el colegio siempre se mantuvo al margen de los vaivenes de la política. Pero eso era parte del pasado, Lunof. Ahora el futuro de la elite, güey, es el compromiso con los valores democráticos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, sí, sí. Hay que ayornarse para ponerse a tono con los tiempos que corren, ¿eh? Me alegra que entienda. Lo acompaño, Echamendi. Ah, eh, Lunof. ¿Cómo andan esos estudios? Como siempre. Hay alumnos buenos, aplicados, hay otros remolones, pero ya los vamos a encaminar. Me refería a sus estudios. Ah, esos. Sí, 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 esos. Recuerde que tiene que dar un máster para revalidar su título, si quiere timonear esta casa de estudios. Hablando de timonear, le aseguro que todo marcha viento en popa a toda vela. Trate de no naufragar, Lunof. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Te sirvo algo? Sí, un jugo de naranja. ¿Con azúcar? En mi vida, ¿no sabés que el azúcar se retiene en la sangre y después te volvés diabética? No, no sabía. Bueno, anótalo. Tomá, anótalo. Uno para mí también, por favor. Bueno, ahí se los preparo. Mira, necesitaría hablar con vos en el gimnasio o en la recreo largo. ¿Puede ser? Blas, te dije que a Manuel no le gusta. Bueno, por favor, es la última cosa que te pido, nada más. Dale. Bueno, está bien. Chicos, los jugos. Gracias. Gracias. Nos vemos. No entiendo nada, Laura. Estaba segura que Francisco me quería y ahora me dice esto. Cálmate, Lola, por favor, en serio. ¿Qué me voy a calmar? No puedo calmarme. Esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Lola, yo creo que este no va a ser el último desengaño que vayas a vivir en tu vida. Ni Francisco es el único chico de tu vida. Sí, pero yo lo reamo, ¿no entendés? Y él me portó el corazón. Te vas a tener que dar tiempo. Ya lo vas a superar, lo vas a ver. Pero vos es fácil decir eso porque a tu novio no te largó. Llegué hablando de eso. ¿Cuándo me lo vas a presentar? Quiero conocerla. No, no me parece el momento. ¿Por qué no? Me va a hacer bien verte con tu novio y me va a hacer pensar que hay que esperarse en el amor. Lola, quizás otro día. Aaron, no, no se va a poder. Me gustaría conocerlo hoy, Laura. En serio, verlos juntos me va a hacer feliz porque por lo menos voy a saber que una de las dos hermanas a reír puede ser feliz. Bueno, imagínense ustedes que es lo que el traidor de Sammy se dio cuenta que lo podía suplantar. Vino al pie a pedirme disculpas. ¿Y lo mandaste a ver churros? No, por supuesto que no, damiñita. ¿Cómo lo voy a mandar? Por supuesto que no, porque cómo voy a hacer. No, nos dimos un beso y todo volvió a la normalidad. Porque, mi amor, imagínate, yo no les iba a estar diciendo a ustedes que todas las noches vinieran a hacer mi show. No, ay, toda esta felicidad. Bueno, bueno. Y se las debo a ustedes. La verdad que estoy feliz. A ver que somos un grupo, pero muy, muy unidos. La verdad que les voy a pedir una sola cosita. Sigan así porque les va a ir. Pero bárbaro tanto arriba como abajo del escenario. Son una maravilla. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo me voy a ir. Qué linda que estás, mi vida. Peinate un poquito, mami, porque... Bueno, chicos, yo los dejo, de verdad. Me tengo que ir. Qué bella que estás, mami. Sonia, contá con nosotros para lo que sea. Ay, sí, por supuesto. Ya lo sé. Chao, mi amor. Y seguimos bailando ahí. Hola. ¿Cómo estás? Qué sorpresa encontrarte por acá. Hola, queridita. ¿Cómo es que era tu nombre? María Jesús. María Jesús. Se me había olvidado. Qué bien. Yo tampoco ni pensaba que estaba por acá. María, ¿sabes? Bueno, chau. Chau. Ay, qué linda que es tu novia. Eh, no, no, no es mi novia. Ah, y vienen, viven juntos, vienen al colegio juntos, se han besado en la boca. No, no me digas. Es tu compañera de squash. No, no, no. Bueno, en realidad sí tenemos un poco de onda. Tranquilo, Andy, no me tienes que explicar nada. Ah, ¿y a vos te molestaría que pasará algo con ella? No. No. No, no. O sea que me tengo que olvidar definitivamente de vos. Definitivamente es una palabra muy larga, ¿no? La verdad que eres un divino, pero estoy bien sola. Se nota. Chau. Mía. Mía no está. ¿Qué haces? No sabe perfectamente bien qué hago acá. Le pedí por las buenas que no se acercaran a mía, pero parece que no entendió. No, 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 el que no entiende es usted. Claro que entiendo. Escuché perfectamente cuando le insistió a mía para que se encontraban acá. Y, ¿cuál es el problema? Ah, ya entiendo. ¿Tiene miedo de que mía se dé cuenta que está saliendo con un enanito de feria? ¿Eh? ¿Un mexicano que no sirve ni siquiera para limpiar basura que se fue de su país? ¿Eh? Víctor, ¡te voy a matar! ¡Vámonos! Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser del amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser del amor, tiempo de ser del amor, Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser del amor, tiempo de ser del amor, tiempo de ser del amor, tiempo de ser del amor. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de ser del amor, 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 tiempo de ser del amor. Este es el problema, nunca se llevó bien conmigo, ¿eh? Pero, Vlad, no es eso, las cosas no se arreglan así. ¿Por qué no te defendiste? ¿Cuál es el físico que tenés? ¿Para qué, mía? No tiene sentido. No tengo nada que defender en mi vida, no tengo padres, no tengo familia, vos sos la única persona por la cual siento algo verdadero, ¿y te tengo que perder? No, no, Vlad, yo siempre voy a ser tu amiga. Sin hablarnos. Si Manuel no te deja que te acertes, ¿qué me vas a mandar un mail? Cada vez que nos pusimos por el pasillo no me vas a reconocer ni me vas a poder hablar. Bueno, tal vez me equivoqué yo. Tendría que haber dicho Manuel que entre vos y yo no pasa nada. Pero no te preocupes, yo siempre voy a ser tu amiga. Volverán las oscuras colondrinas en tu balcón, desnidos a colgar. Y en el baño. Y otra vez. Y en el baño. 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 ¡Silencio, señor! ¿Lo que les pasa? ¿No disfrutan de una poesía de Beckham? Perdón, le... Le, le recreo. ¿Eh? No tan rápido. El director me dijo que quería hablar con ustedes. Realmente lo único que yo espero es que el señor Dunoff esté a la altura moral de nuestro exdirector, Casinto Font. Muchas gracias, señora profesora. Puede retirarse. Bien, alum... Abajo la pierrita. Alumnos. Les quería comentar que es resuelto que la institución no permanezca al margen de los vaivenes de la política. Por lo tanto, se va a implementar un centro de estudiantes con un presidente y toda la estructura necesaria a tal efecto. Ah, buenísimo. Una pregunta. ¿Cómo vamos a decidir quién nos represente? Con elecciones democráticas, naturalmente. ¿Con campaña y todo? O sea, ¿podemos sacarnos una foto y pegarlas en los pasillos, por ejemplo? Te sacamos una foto repartiendo choris para después de campaña. ¡No te callas! El día que te vayan a buscar a vos para sacarte una foto, te van a encontrar porque en esta clase no existís. Por favor, alumnos. Estás en una institución seria y deben atenerse a ciertas reglas, a ciertas normas. Por lo tanto, quienes tengan en mente postularse, pueden ir pensando ya en su plataforma política, ¿no? ¿Y podemos hacer nuestras propias propuestas? Desde ya. Pero si tienen alguna duda, pueden consultar a la profesora Hilda, la profesora de Historia, o al señor Ramos, el profesor de Instrucción Cívica. Ellos los ayudarán a realizar las plataformas. Muy bien. Los dejo meditando sobre el particular. Manuel, él ni siquiera se defendió y vos le seguías pegando, las cosas no se arreglan a los golpes. Lo que pasa es que no soporto que ese tipo esté cerca tuyo. ¿A ti te causa alguna gracia cuando se me acerca Sol, no, verdad? Ay, eso no tiene nada que ver porque Sol sí te quiere levantar, eh. Ah, claro. Y Blas no. Blas no quiere nada contigo, Sol. ¿Vos qué crees que soy un tarado? No me doy cuenta. Manuel, si Blas hubiera querido tener algo conmigo, yo hubiera tratado. Blas solamente quiere ser mi amigo y yo quiero ser su amiga, nada más. Necesita ayuda, estás solo. Manuel, tenés que confiar en mí. Pues que vaya a buscar ayuda a otro lado. Yo no voy a estar nunca tranquilo mientras ese tipo esté cerca. Bueno, está bien, sí. Si tanto te molesta que yo esté cerca de Blas, me voy a mantener lejos. ¿En serio? Sí. Ya te dije que entre vos y Blas no dudo un minuto. Ese chancho está loco. Antes era un dictador de cuarta versus un gran democrático. Bueno, bueno, loco, no. A mí el cambio me gusta. Come con diatas, chicos. Bárbaro. Vos siempre vas a aprender todo, así que bien. ¿A qué me querés decir que los mera a mí? No. No, Fernández, no. Eh, Laura, ¿qué te pasa? No, nada. Bueno, entonces cambia esa cara, ¿eh? Porque no estás en un velorio. Estás ante la futura presidenta del centro de estudiantes. Ahí ya. Con nosotras tenés dos votos asegurados. Gracias, porque los voy a necesitar. Porque en este colegio se han cometido muchas injusticias y alguien les tiene que parar el carro, señores. Está bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De cuándo tenés tanta vocación de política vos? Sufrir por el resultado de los comicios es más noble que sufrir por alguien que te ha roto el corazón. No, no me parece. Ay, ay, ay. Los poemas de amor de Becker son sublindes. Ojalá los alumnos pensaran igual. Lo que es cuarto año. Ay, qué chicos tan insensibles. No, no se equivoque, Carmen. Son almas tiernas. Imagínense, gracias a ellos yo conseguí unirme al amor de mi vida. Lástima que se fue al cielo muy rápido el pobre Hilario. Bueno, yo estoy fuera de circulación, pero usted y usted tendrían que casarse. No. Yo estoy más allá del amor. Perdón que interrumpa, profesora, pero una mujer nunca está más allá del amor. Es que no hay hombres que sepan de amor. Los hombres lo único que tienen en la cabeza es sexo. Permiso, les traigo un café calentito. Gracias, doctor. Yo siempre estaré atenta. Ay, qué disculpe que retome con el tema. Pero no es cierto. Eso es verdad, que los hombres lo único que tienen en la cabeza es sexo. Pero hay una fórmula en atraparlos de cuerpo y alma. Sin darse cuenta, fue mi padre que me enseñó la lección. Yo no creo que haya lecciones para esas cosas. Callece, profesor. Perdón, profesor. ¿Por qué no las deja hablar? Contame. Fue así. Cuando era chica, mi padre me llevaba a pescar. Y así, pescando, fue que aprendí la lección. Es muy sencillo. Vos tirás. Si ves que se resiste, aflojas. Volvés a tirar. Y si ves que se resiste, volvés a aflojar. Lo enganchás cansado. Y el último tirón es tuyo para siempre. Ah. Claro, ahora lo difícil es que los peces piquen. No, mi amor. Eso no es más fácil. Si nosotras somos todos un buen anzuelo, ellos, después de todo, son unos picados. Ahora, explícame una cosa. Porque si el hombre, ¿no? Bueno, el pez. Ya picó en otra línea. Es muchísimo más simple. La cortás. Y encima, tenés la ventaja de agarrarlo cansado. Juega muy bien al pool, ¿eh? Ah, suerte de principiante. Bueno, como sea. Me ganaste y quiero la revancha. Dame la revancha. Vamos. Con una condición. Necesito que te vas a pasar por mi novio. ¿Qué? Pero, no, no. ¿Vos te volviste loca? No, lo que pasa es que yo estoy de novia con Francisco. Sí, sí, claro. Y querés jugar a dos puntas con dos amigos, ¿no? No, no, no. Déjame que te explique. Déjame. Lo que pasó es que mi hermanita Lola pensó que Francisco le tiraba los galgos. Pero en realidad está hablando de mí, ¿entendés? Más o menos, sí. Estábamos las dos sentadas en el bar. No sabés, fue horrible. Llegó Francisco y mi hermanita se le tiró encima y le puso un beso. Pensando que él se le iba a declarar a ella. Ah, sí. Bueno, es horrible. Porque ahora Francisco también le dijo que no, que no le pasa nada con ella, qué sé yo. Y está destruida. Sí, sí, me imagino, ¿no? No, pero lo que pasa, en realidad, es que como él es en perro, que quiere conocer a mi novio, y yo no le puedo presentar a Francisco, necesito que vos ocupes su lugar. Ah, ya, yo te explico. O sea, Luján es mi novia. Y si se entera, a mí me mata. Sí, pero no te preocupes porque es por un tiempito, por favor. Yo me encargo de ella, yo hablo con ella. Bueno, si vos hablás con ella y te dice que está todo bien, yo... Hola. Hola, Lola, te presento a mi novio. Ah, no, mirá, o sea, no son nada tontas a la hora de elegir. ¿Qué haces con la frutillita de la torta? Bien. Ahora, para ser novios extraños están bastante espiraditos. Hay un poquito más frutillito. No, le pasa que es un poquito de vergüenza nomás. Ay, pero vos sabés que es loca, tenés 16 años. A ver, un poquito. Dale, a ver, una, una. Uy, Che, se estoy pidiendo un poquito, ¿no, sobrinito? ¿Eh? Dale. ¡Ay, Chimmy! De un off, estás loco. ¿Sabes lo que quiere hacer? Ponernos un centro de estudiantes. De un off. No, no sé si en qué. Esa orden vino de arriba. Fuiste vos. Y de más está decirte, Pablo, que quiero que seas el presidente de ese centro de estudiantes. ¿Para qué? Bueno, me gustaría poder seguir bajando en línea sin que nadie se me ponga. Claro, el tema es que yo no quiero ser presidente de nada, papá. No quiero. No, Pablo, Pablo, solo se trata de probar. ¿Probar qué? Probar el sabor del poder. Es algo delicioso. Cuando te empieza a correr por las venas no se puede frenar más. Es una sensación más intensa y placentera que el amor de mil mujeres. Y además, te da el amor de mil mujeres. Claro. Primero tendría que saber lo que es el amor de mil mujeres. Y después, en todo caso, te contesto. A usted lo estaba esperando. ¿Para qué? No me trago el cuentito de que se convirtió en un santo de un día para otro. Algo raro se trae. Y yo lo sé. No sé de qué me habla. Hablo de que el año pasado tuvimos más de un encuentro en lugares que da que pensar que su vida no es tan transparente como quiere venderla. No pienso nada de mí, don Gustavo. Por algo será. Tienes harto de la seredia o como carajo te llames. Y esta vez estoy dispuesto a averiguar todo sobre ti. ¿Cómo te estaba buscando? Hola, mi amor. ¿Cómo? ¡Tú se te rasura! ¡Puadado! 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 ¡Puadadame qué parado está ahí! ¡Puadado, qué parado está ahí! Objeto, te publica todo. ¡Zale! ¡Zale, no mientas! ¿Sí? Porque te vas a comer otro par, muy grande que me metiste. Muy grande. Sí, sí, sí. Él no tiene que nada con hablar. Yo, yo lo lié. ¡Scusado! Es cuando lo mata Erwen ten un poquito más de piedra que con vos. ¿Está claro? ¡Dá abajo mi hermanito! ¡Ahora lo estoy loca! ¡La zurra de tu hermana se agarró a mí! No obvio. ¿Te parte bien eso? Ah, su hermana traza con cualquiera Pero, pero, él la largó A mí no me larga nadie Para, para, Lujan, todo eso tiene explicaciones Quítame Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ese del amor Tiempo Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de ese del amor Dale, dale, contame, ¿qué pasa, son mudas? Dale, dale, dale Yo te explico, yo te explico Apústame, ¿lo sabes? Dale, que lo sabes, medio país, yo soy la única tarada que lo sabe No me tranquilizo nada Soltame, pues te vas a comer una piña Ay, Marcos, perdóname, yo te juro No sabía si pudo este país, perdóname Estuvo bien Bueno, chicos, no se preocupen, yo lo voy a bancar a muerte Aunque le hayas robado al novio o a la otra loca Yo estoy con usted, para lo que sea Ya está, yo soy el vocero Dale, o ministro de algo, o ministro de economía O sea, siempre haciendo chistes, malo, basta Mi viejo está loco si piensa que me voy a meter en política Pero, ¿por qué no? Porque no, porque no es lo mío Yo estoy para otras cosas A ver, ¿qué son otras cosas? A ver, ¿qué es? La música, por ejemplo La música en mi vida es importante, no Andar transando en ese ambiente de porquería Pero, Pablo, no se agila, aprovechá Si yo fuera vos, me metería una ¿Me metiste? No hay ningún problema Claro, entente Pero no tengo chance, no me votaría nada Sí, bueno, ya tenés tres votos Dos, tres Mira, Pablito, vos sos el tipo ideal para esto Así que si te sigues, yo te banco Escuchame, no existe ninguna posibilidad de que yo me meta en eso ¿Está bien? Ninguna Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Bien, bien ¿Qué hacías? Ah, rutina, estoy recortando algunos artículos relacionados con el colegio ¿Vos qué precisás? Ah, yo venía por unas camillas que son para la profesora de química Ya sé Ya no, ya Gracias Gloria, ¿podés venir un segundo, por favor? No Necesito que me hagas un favor ¿Qué? Tengo un par de inconvenientes en primero ¿Podría llevar esta carpeta a sala de profesores? Sí, claro Lo único que te pido, por favor, es que tengas mucho cuidado, no las pierdas Son cosas muy importantes Y principalmente personales Gracias Te pido, por favor, que nos perdones Tuvimos un problemita con la hermana ¿Eso qué tiene que ver con Marcos? Déjame terminar No Luján ¿Viniste a acabar tu trampa también? Pará, pará, pará ¿Por qué no los escuchas? Sí Mirá, mi hermana se enamoró de mi novio No te equivoques Marcos es mi novio No, no Aparte Si tu hermana era la que estaba enamorada de mi novio ¿Qué hacías vos dándole un beso? Pero pará, pará Luján, no te confundas No me confundo Yo los vi damos un beso No soy tonta Yo soy el novio de Laura La hermanita de Laura Se ha enamorado de mí Para que no sufra A ella le he pedido a Marcos que hiciera pasar por el novio Copado Copado se puede llegar a casar para que la pendeja no sufra Total, la tarada que se queda sola soy yo No, no Era solo para salir de paso Hasta que pensábamos ser mejor Y a él no le costó nada hacer, por favor, ¿no? No, no es así Él quería consultarlo con vos Lo que pasa es que apareció Lola Te dejé claro Marcos es mi novio y así va a quedar, ¿ok? Ok, no hay ningún problema Además, si él se hubiese prendido Vos también tendrías que haber disimulado y no sería justo, ¿no? Además Si todo esto hubiera seguido No tendrías que preocuparte que tu hermana te viera con Francisco ¿Por? Porque te desfiguraría tanto la cara que ni ella te reconocería Bueno, entonces, ¿terminamos todo esto en paz? Juan, Juan ¿Por qué no se las pasa? Si estaban desesperados no sabían qué hacer ¿Me prometen que esta payasada no va a seguir? Sí Te lo prometo Hola, hablo con... ¿Madame Finsky? Da La tengo que ver urgente Da, mi querida, estoy a su servicio ¿Y cuándo podría pedirle un turno, entonces? Cuando quiera, querida, estoy a su disposición Bueno, en media hora estoy allá Estoy saliendo La espero Mi hermana no deja de sorprenderme Viste, siempre Ella tan correctita Tan perfecta Y ahora resulta que le sacó el novio a una loca ¿En serio? Sí Con esa cara de santa ¿Vos sabés que lo que le falta a mi hermana Es carácter? Tipo, personalidad ¿Por qué? Porque si yo no llevo a tiempo Esa piantada la mataba, ¿eh? Te juro ¿Qué? ¿Por qué? ¿Lo descubrió? Sí, al toque Bueno, entonces Lo mejor sería que Que se lo vuelva rápido Antes que la otra la mate Ay, Bianca Evidentemente vos no sabés nada del amor Eso es lo mismo que yo entregara A Francisco Comónio Tarjeta y dedicatoria ¿Entendés? Cuando uno, mamá, de verdad Se juega a fondo por lo que quiere Bueno, pero ¿Francisco te cuateó? Sí Sí, porque Es loco, ¿no? Porque cuando él me cortó yo No sé, yo sentí que me moría Pero después me di cuenta que era porque estaba confundida ¿Cómo confundido? Y claro, porque si yo sé Que le dejo aunque sea un ratito de tiempo para pensarlo Él se va a dar cuenta que yo soy la mujer de su vida ¿Entendés? Como te estaba diciendo antes Que si uno se juega a fondo por lo que quiere ¿Viste? Es porque realmente amás a esa persona ¿Entendés lo que te digo? Y yo me voy a jugar a fondo Para ayudar a Laura Para que triunfe con su amor ¿Y qué pensás hacer? ¿Qué? 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 Finsky Da Adelante, querida Adelante ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Cómo sabe que se trata de un hombre? Madame Finsky todo lo sabe Por favor, tome asiento Vamos a ver qué sucede ¿No lo puede retener? No, mucho peor que eso No lo puedo ni pescar Da, da Comprendo Permítame Así está mejor Sí Efectivamente El hombre que usted ama Está atado a una mujer por un lazo muy poderoso Sí, no es ninguna novedad Es un lazo poderosísimo Es el lazo del matrimonio Eso sería lo de menos, querida El verdadero problema Es el trabajo de brujería Que ella usa para retenerlo No ¿Que está embrujado? Así es ¿Y yo qué puedo hacer? Usted no sé Pero Madame Finsky todo lo puede El primer paso Para capturar su corazón Es romper el hechizo ¿Y eso cómo se hace? Muy sencillo Tiene que obtener la prenda interior De su enamorado y traérmela Ah, no No, 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 no Discúlpeme Madame Finsky Pero yo no puedo entrar a la casa de él No En ningún caso Debe ser limpia Debe ser la ropa interior Que el ser amado tiene en uso Ah, no No, no Eso definitivamente no Madame Finsky Es imposible Yo eso no lo puedo hacer En la única manera, mi querida Si no el hombre Va a quedar atado a la otra Para siempre El tema de la elección De un presidente Para el centro de estudiantes Es para ustedes Una práctica democrática Imprescindible En un futuro no muy lejano Algunos de ustedes Podrán llegar a ser Diputado Senador Y, por qué no Presidente de la república ¿No? Sí, pero cuando lleguemos Nosotros ya se van a ver Afanados todos No, no Salvo que te mueves a otro país Acá siempre va a haber algo Para robar En este país Silencio Espero que por lo menos A uno de ustedes Haya entendido La importancia De ser representante De sus compañeros ¿No? ¿Alguno de los alumnos De cuarto año Va a postularse Para presidente Del centro de estudiantes? Yo Bien ¿Alguien más Por favor? No Porque nadie Se anima a enfrentarme Reconozcan Que soy su única líder Eso está por verse Yo también voy a postular Bueno Silencio Por favor Un pedido Que la elección Sea democrática Transparente Y un ruego Que gane El mejor Señor Manuel Aguirre Sí Policía federal Va a tener que acompañarnos ¿Por qué? Hay una orden de captura En su contra No, no Momento ¿A dónde me van a llevar? No Identifíquese por favor Cachadito y adentro Vamos Vamos Dale cacho Dale, empurrate Abrí la puerta Vamos 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 Por allá de otro país Acá siempre va a haber algo Para robar Pero silencio Silencio ¿Qué digo? Espero que aún No la detengas Tiene algún riesgo Quería comunicarles Es que he tomado La decisión De que el colegio No puede permanecer Al margen De los vaivenes De la política Por lo tanto Se va a implementar Un Deja que pase Que todo pasa Por favor Entendeme Pero por favor Vos Tenemos que hablar Con Lola Y explicarle Que nos queremos No, Fran Ella jamás No espería esto Además Justo ahora Yo me estoy llevando Muy bien con ella Y no quiero Arriesgarme A perder la relación Entonces decís Que tirame la basura Adiós No te quejes Que esto recién Empieza Tranquilo Tranquilo Chiqui No hay nada ¿No hay mensajes? En tu otra casilla Fíjate A la mujer Ahí sí te mandó un mail No, chiquito No hay nada No hay nada ¿Alguien me puede decir Donde está Manuel? ¿Me entendés idiota Que te está jugando A la vida? Manoli Blas A pelear Te apuesto lo que quieras Mira que Blas Tiene nada que ver en esto Como las manos En el fuego Por Blas ¿Ah sí? Bueno, Feli ¿Me acompañas A comprar unos guantes De amianto? ¿O preferís que llame Al instituto del quemado Mía? Hola Hola mía Soy Manuel Manuel Si alguien se llega a enterar Que lo tenemos Lo mato, ¿ok? Y si se te ocurre Avisarle a la policía Directamente Te lo entrego en una bolsa Pedacito por pedacito ¿Qué quieres? Pronto te vas a enterar Hey, hey